La humanidad no quiere acercarse a Dios, pero hay algo dentro de mí y dentro de ti que sí anhela fervientemente estar dentro de los caminos de Dios. Hay algo dentro de nosotros que nos reclama, hay algo dentro de nosotros que anhela saciarse, que anhela estar como los convertidos. Pero hay algo que no quiere, porque hay algo que quiere seguir gozando, divirtiéndose, gloria a Dios. Y en aquel entonces, recuerdo como ahora, cada vez que me quería acercar a Dios, cada vez que quería ir a la iglesia, siempre, mire mi amigo, siempre había una excusa. Fulano cumpleaños la próxima semana. Y cada vez que había un cumpleaños, luego no para la piscina, que bebedera, que gozadera y todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre había una excusa para yo acercarme a Dios. Y yo sé que usted que me está escuchando, siempre hay una excusa para tú acercarte a Dios. Yo tenía los cabellos, lo tenía medio largo, lo tenía rizado, rubio, con negro, me daba siempre tinta diferente, usaba dos aretes. Me gustaba vestir como a cualquier joven le gusta vestir a su nombre y gloria. Y yo tenía miedo que si me metía a los convertidos, como yo decía, tenía que cambiar todo eso. Pero ignoré algo, algo que el Espíritu Santo dice en su palabra, y es que venir a mí con todas tus cargas, ven trabajado, ven cargado, ven cansado, que yo te voy a hacer descansado. Eso se nos olvida, ven con tu deuda, ven con tu problema en tu casa, con tus hijos, ven con problema matrimonial, ven con los defectos que tenga. Mira, si te falta lo que te falta, ven, que Dios te va a hacer descansar en el camino. Ni el pastor, ni el evangelista, ni nadie te va a cambiar, es el Espíritu Santo de Dios que te va a cambiar a ti. Y el primer que te va a hacer descansar en el camino. Gracias. 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 prohibido usarlo, yo lo hacía escondido me ponía duarente y cuando yo me daba cuenta, ya nada más me quedaba uno entonces cuando me quedaba uno yo lo botaba, no importa que sea de oro yo lo botaba, porque me sentí incómodo entonces cuando me vi en el espejo, nada más veía uno lo botaba y lo fui botando uno por uno, hasta que me quedaba con un par de cada uno entonces como no me gustaba ser uno tuve que entender a fuertazo limpio que Dios quería que yo lo usara de ti a su nombre un aplauso al Espíritu de Dios Jesús dijo en su palabra yo me voy pero no lo voy a dejar solo yo me voy al Padre, pero no lo voy a dejar solo, yo le voy a dejar el Espíritu Santo el Espíritu de mi Padre estará aquí con cada uno de ustedes Él es quien convence al hombre de pecado Él es quien me hace entender cuando yo estoy caminando mal Él es quien viene a mí cuando yo estoy airado que le quiero dar a uno de mis hijos quiero maltratar darle una galleta a mi esposa o a mi esposo Él es quien me dice a mi mente tranquilízate a su nombre a su nombre si es por la manera de vestir que se me hace difícil acercarme a Dios yo vengo hasta con el pantalón aquí abajo porque esa es una de mis cargas que no la puedo por más que me lo pongo aquí arriba a la cintura siempre termino ahí abajito si ese es mi problema Él poco a poco me va a cambiar eso nadie me puede señalar porque si tú me señalas a mí por eso tú también tienes que ver el defecto que tú tienes a su nombre porque Dios no ha dejado un regalito a cada quien que se llama un aguijón cada quien tiene sus defectos cada quien tiene sus defectos así por eso dice la Biblia que no juzguen para que no se juzguen yo tengo mi defecto pero yo tengo que reconocer que tengo ese defecto y como dije ahorita yo vine con toda mi carga el Señor me va a cambiar pero yo tengo la fe la certeza que Dios lo va a hacer en mi vida pero que bonito es cuando aun tu manera de hablar se dan cuenta que tú eres cristiano aun tu manera de expresarte de comportarte se dan cuenta que tú eres una mujer diferente a su nombre dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a Pedro mira tú me vas a negar tres veces y Pedro quiso decir a la gente no mire yo no yo voy hasta la muerte contigo y cuantas veces lo negó ayúdeme cuantas veces lo negó cuantas veces en el transcurso en el transcurso de que Pedro iba a negar a Jesús Pedro se quería limpiar se quería tirar prácticamente yo no soy cristiano a su nombre no yo con ese mira lo hay que ver es de la camisita azul lo están latigando con ese yo no ando después me matan con ese también y le decía pero venga acá tú hasta la manera de hablar te parece a él tú hasta la manera de vestir te parece a él tú eres uno de ellos ahí puede ir donde sea donde quiera te vas a conocer por el uniforme que tiene espiritualmente que lo conocen en el mundo espiritual a su nombre un militar cuando usted es un militar ¿cómo se viste? cuando usted es una misión anda con su ropa de guardia anda como un militar ¿verdad que sí? un policía se conoce que es un policía cuando tiene su traje a su nombre gloria a Dios a su nombre gloria pero un cristiano tiene que conocerse por su manera de conducirse su manera de expresarse hasta su forma de vestir pero vuelvo y les repito usted puede venir a los caminos del Señor venga con su defecto yo no señalo a nadie ni le digo a nadie hijo del diablo ni nada porque Dios me ha enseñado que él es quien limpia el ser humano él es quien santifica el hombre y él es quien cambia el hombre y a cada hombre él lo cambia de la manera que él quiera como quiera y el tiempo que él le dé la gana cambiar y cuando usted y yo conocemos eso nos damos cuenta que Dios es soberano y que Dios hace como él quiera con cada quien hay personas que lo cambian de repente pero hay personas que se toma su tiempo pero le digo algo fue una manera de cambiar más rápido que Dios transforma a un ser humano y es cuando nosotros comenzamos a escuchar su voz y a obedecerlo la palabra Dios dice que vino una señora y le dijo Jesús le dijo una persona Jesús bendita los pechos o sea los pechos quemamaste bendita la madre que te crió y él dijo más bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y lo obedecen somos más que bienaventurados esa fue la palabra cuando me regalaron la primera Biblia me recuerdo yo en esa palabra cuando la abrí fue la primera palabra que leí en mi Biblia Nueva en el año 2010 para la gloria de Dios más bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen porque mucho escuchamos la palabra de Dios a tu en mi al de felicitar su , tú salen y de la de Dios si siga Gracias. 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 A su nombre, denle un aplauso al Espíritu de Dios. Los decimos su nombre. Miles, millones de personas, el Señor está llamando en estos últimos tiempos para comenzar a trabajar en sus vidas, para comenzar a trabajar en su familia. Hay parejas que me dicen a mí allá Cuando mi esposo se arrepienta Yo me voy a arrepentir Mira, la salvación es individual Si tú estás esperando por eso Cuando viene a ver, te mueres tú, te muere él Y se pueden perder los dos Para hablarle más sincero ¿Me entienden? Porque la verdad se ha arrepentido y convertido Para que se han borrado vuestros pecados Es mejor Que yo tome yo la decisión Yo tomo la decisión primero Porque a mí es que me está llamando hace tiempo Pero yo estoy esperando que la esposa mía Se arrepienta primero ¡Qué grave error! Alabado Señor Resupondo Yo me arrepentí Se me hacía difícil Por el contorno que yo trabajaba Lo que trabajaba, lo que vivía a diario Era alcohólico También me alcoholicé Desde la edad de los 23 años Me alcoholicé Comenzaba desde los 18 Y si no tomaba No podía dormir Toda la noche tenía que estar Endrogado de alcohol Tenía que estar arriba de alcohol Para poder dormir Era un vicio ya Era una adicción Me ponía nervioso Temblaba Me ponía a tomar demasiado Demasiado de noche Y a veces a las 4 de la mañana A las 3 de la mañana Mi esposa tenía que levantarme Y despertarme Yo tirado en el suelo La última vez me recuerdo Que había una copa rota En el apartamento Lleno de sangre por la boca Tenía la boca rota La lengua rota No sé qué pasó Así que mucha gente También muere de sobredosis Hay muchas personas Que han muerto así No saben cómo pasó Mi esposa esperaba Que se durmiera Para yo tomar A esa edad temprana Yo comencé a tomar Me alcoholicé Quería cambiar Y no podía Quería cambiar Y no podía Quería cambiar Algo de mi vida Y no podía Decía mi esposa Yo voy a cambiar mañana Mañana Tú verás Que yo voy a estar diferente Yo no voy a tomar Pero hay cosas Que tú y yo Queremos hacerlas Con nuestra propia fuerza Tenemos que dejar Que el Espíritu Santo Dios trabaje En nuestros corazones Que le entre Que yo confiese Señor Yo te acepto Entra en mi corazón Cámbiame Transformame Yo quiero que tú Me cambies tú Yo quiero que tú Me ayudes a cambiar Porque intento Intento Y no puedo cambiar Y cuando tú Tomas la decisión Que yo tomé Se me hacía difícil Todo con tono Tenía bebida Por donde quiera Amigo por donde quiera Y aparte de eso Mi esposa Yo dije Mira si yo me arrepiento Solo Yo voy a pasar Mucha lucha Porque esta mujer Coriógrafa Era Coriógrafa En un hotel Imagínese Yo iba a pedir Para mi familia Pero yo tomé Yo me arriesqué Y eso es lo que Dios Quiere que tú y yo Hagamos Que no importa Lo que hablen No importa Lo que vaya a suceder Yo prefiero A Cristo Yo elijo La voz del Espíritu Santo Yo elijo Aceptar al Señor Yo elijo Acercarme a Dios Y después Va a cambiar todo Y cuando viene El rebú Cuando viene La decisión Tomo la decisión Ellos tomamos La decisión Fue algo difícil Porque fue un día En una resaca Me recuerdo El apartamento Tenía muchas botellas De cerveza Porque parábano Bebiendo Y un pastor Iba a ese hotel Y lo predicaba Y lo preguntó Si de verdad Tú quieres aceptar a Jesús Nos miramos a la cara Porque también Yo tenía mis maquinaciones La próxima semana En un corro ¿Cómo yo voy a aceptar a Cristo? Dígame usted Hay que beber La próxima semana El fin de semana Hay esto y esto Esa es la excusa De uno siempre Y tomamos la decisión Hicimos una confesión De fe Y cuando tú Haces la confesión De fe Aceptando al Señor Tú le vas a dar fuerza A eso Que está dentro De tu corazón Dentro de tu mente Muchas veces Que te dice Cambia Acepta al Señor Tú le vas a dar fuerza Entonces tú vas a dejar Que Dios comience A trabajar en tu vida Poco a poco Dios fue transformando Nuestra vida Gloria a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias. 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 Y después vamos a leer el Nuevo Testamento donde tú quieres. Él dice, no, si tú quieres, está para los rebeldes los dos. Dice, si tú quieres, vamos a leer el Nuevo Testamento y después leemos el Levítico. Dice, pues está bien. La cita bíblica que ella estaba leyendo era en Mateo capítulo 5. Las Buenaventuranzas que Jesús dijo. Y cuando estamos leyendo el capítulo 5, yo lo estoy leyendo rápido para salir y quede de la esposa mía. Eso pasa muchas veces con nosotros. Déjame leer esto rápido para acostarme y ya cumplir con Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Déjame leer esto rápido. Hoy me toca este capítulo. Lo voy a leer y ya, me acuesto y ya. Os voy a tirarme a orar. Señor, gracias por este día porque estuve un día bueno y muchas veces tuve problemas. Pero hablando mentiras, rodillas. Señor conoce todas las cosas. Y me tiro y digo, ok, estoy leyendo. Cuando estoy leyendo capítulo 5, verso 23. Y tú leyes, verso 23 dice. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer aquí brevemente. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 23. ¿Qué dice? Seguimos la misma comunión. ¿Cuánto dicen amén? Dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando yo leí esa palabra. Llevo a una velocidad leyendo eso y cuando le hizo, como que hizo un freno. Ah, espérate. ¿Qué es lo que dice ahí? Y ahí vino esa voz que le ha hablado a uno suave así. Acuérdate. Que fulano no quiere saber de ti. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Escuche esto. Y yo era un hombre que me gustaba dar más ofrenda. Yo era en la iglesia y era. Espera, tengo que llevar ese chelito. Que eso hay que yo damos para la iglesia. Yo tengo que cumplir con Dios. Y me gustaba darle a la gente. Pero cuando tú lees eso y recapas. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Y allí te acuerdas. Estoy hablando de ofrenda físicamente. Pero muchas veces cuando tú te tiras a Dios rodillas. Tú estás haciendo una ofrenda para Dios. Y le estás ofrendando tu tiempo. Y tus palabras a Dios. A su nombre. Si traes tu ofrenda al altar. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Tu hermano tiene algo contra ti. No tú contra él. Dice, deja allí tu ofrenda. Ve primero, reconcíliate con fulano o fulano. Y después tú traes tu ofrenda. Gracias. 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 Entonces, al otro día de la mañana, tengo una reunión a las 9 de la mañana con todos mis compañeros, como siempre, 9 y media de la mañana, a la hora que el hombre me tiraba todas las puntas. Ellos no aguantaban las puntas, supuestamente. Y esa voz que me decía a mí, pídele perdón. Pídele perdón. Esa voz que me decía, pídele perdón. Mire, toda esa hora de la noche que pasé, que casi no dormí, era pídele perdón. Pídele perdón. En la mañana me levanto y pídele perdón. Me levanté más temprano. Gracias. 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 Si alguien quiere venir a Cristo esta noche. Gracias. Hoy es tu oportunidad de entregarle tu vida al Señor Jesús. Hoy es tu oportunidad de venir con todas tus cargas. Y Él se encargará de llevarse todo peso de pecado que hay en ti. Todo vicio que hay en ti. Todo defecto que hay en ti. Todas las cosas malas que te ponen a faltarle a Dios. Él la va cambiando poco a poco Solamente toma la decisión Solamente toma la decisión De acercarte a Él Solamente toma la decisión La Biblia dice que es mejor Un perro vivo Que un león muerto Es mejor estar en los caminos Con mis defectos Cogiendo Que estar afuera como un torontontón Como la villana del barrio Como el tigre de la calle Y con mi alma perdida Es mejor estar aquí En el hospital del cielo Donde tu alma va a estar siendo sanada Poco a poco Que estar afuera Enfermo en los delitos de este pecado Esta noche es tu oportunidad amigo Que me esté escuchando Si quieres venir a Cristo Con toda tu carga Ven y hacemos una oración por ti Hacemos una oración por ti Quien lo anhele Gloria a Dios Quien anhele Si alguien de las personas Que está aquí también Desea una oración Estamos aquí también Para orar por usted Si alguna persona Dios ha tocado su corazón Si alguna persona El Espíritu de Dios Ha tocado su alma Para acercarse A los caminos del Señor Venga con sus defectos Venga Cristo Que Cristo te va a cambiar Poco a poco Él es tu mejor amigo El más ignorado Él es tu mejor amigo Él es quien está contigo En los momentos difíciles Él es quien nunca Te ha dejado solo Él es quien nunca Te ha dejado sola Él es quien nunca Te traiciona Aleluya David y Jonatán Hicieron un pacto Que nunca se iban a traicionar Eso es un ejemplo Gloria a Dios De como Dios Gloria a Dios Nunca nos traiciona Y nunca se olvida De nosotros Si alguien quiere aceptar a Cristo Le hago el llamado Última vez Esta noche es tu noche Si alguien desea una oración Estamos aquí también Para orar por usted Gloria al nombre de Jesús Gracias Juan mío Gracias 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 pero por qué señor si usted ama yo también puede perder la vida para ir a salvar a ese que ya lo más seguro está muerto y él rompió la regla y se fue a buscar a su mejor amigo a la guerra cuando vino de allá para acá vino con su mejor amigo en el hombro así atravesado y su mejor amigo como estaba muerto el jefe lo quiso amonestar y le dijo de todo por qué usted desobedeció las orden que yo le di, usted también podía morir, yo le dije que él estaba muerto y le dijo señor con todo el respeto él no estaba muerto cuando yo llegué allá él me dijo yo sabía que tú no 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 Gracias. 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 Que quieren una oración. En especial. Cierre sus ojos ahí. Todos los que quieran una oración. Yo no sé por lo que tú quieras que oren por ti. Pero Dios si lo sabe. Entonces yo voy a orar. Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a su propósito en tu vida. Es su vida. Gloria a Dios. La vida suya en él. Padre en el nombre de Jesús. Yo te presento cada persona que está aquí. Aun los que están en los hogares Señor. Padre te pedimos Señor Dios mío por esto que están aquí en especial que se acercaron a esta oración los jóvenes que están afuera y toda persona que pide una oración en especial tú conoces por qué ellos te están clamando tú conoces por qué ellos te están pidiendo pero te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo para que tú Señor Dios mío hagas conforme a tu voluntad y la vida de ellos que tú seas transformando en vida estos niños te los presentamos en tus manos en tus manos Padre te los entregamos Señor te los presentamos ante ti los niños están Señor aquí está aquí esta familia estos jóvenes estos hombres Señor y cada persona de esta comunidad está en tus manos Señor mira Dios mío te pedimos por liberación por transformación por rompimiento de cadena Espíritu Santo rompe toda maldición rompe toda maldición generacional todo lo que no te agrada Señor Dios mío que tú los quites de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret Padre y que seas tú Dios del cielo Señor respondiendo este clamor en la vida de ellos conforme a tu voluntad y no la de ellos ni la nuestra sino que se haga tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús ¿cuánto dicen amén? que Dios le bendiga que Dios le bendiga más denle un aplauso al Espíritu Santo damos gloria a Dios damos gloria a Dios en esta de esa noche gracias por todo hasta aquí mi Padre gloria a Dios gloria a Dios hermano Dios le bendiga Dios le bendiga más en el nombre de Cristo gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre cuánto bendicen al Pastor Juan Carlos amén cuánto lo bendicen más amén que Dios lo siga usando para su gloria y siga trayendo palabras de ciencia y revelación a través de él gloria a su nombre amén denle un fuerte aplauso al Padre Mijo el Espíritu Santo gloria a su nombre que Dios le bendiga a las personas que se encuentran aquí en esta noche así como los amigos gloria al nombre del Señor siempre vamos a estar aquí los miércoles para que usted no se quede gloria al nombre del Señor porque vamos a traer la palabra del Señor a este lugar gloria al nombre del Señor le pide por favor que se ponga sobre sus pies y cierre sus ojos para así es el de pedido de este lugar Padre en esta hora el Señor te damos gracias Señor por todo lo que tú has hecho en esta noche mira Dios del Cielo te presentamos al Pastor Juan Carlos no aceptamos represaria de venganza contra él te pedimos Dios que tú lo estés guardando lo estés protegiendo con tu protección Dios del Cielo esa gente Dios del Cielo por la cual hemos orado te pedimos que tú lo guardes que tú pongas un cerco sobre ellos una cobertura Dios del Cielo mira que vamos a ser despedidos de este lugar jamás de tu presencia te pedimos Señor que nos llevan a otros hogares bajo la cobertura de tu abrigo Dios del Cielo en el nombre poderoso de Jesús y lo que esperan a Cristo dice en Romano capítulo 16 verso 16 saludados a vosotros con óculos santos con salud a toda la iglesia de Cristo salude a su hermano con una sonrisa nuria nuria un varito lindín 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 ésta el mandúrame el mandúrame lindín te dio para allá saludos om expediente hola lindín lindín enviario ¿Qué? ¿Ya? ¿Estás bien?